Nos encontrábamos de servicio de segundo perrullaje, recepcionamos un llamado telefónico a la unidad, concurrimos al lugar y se encontraba efectivamente una persona adulta al interior de un canal de regadío con ya signos de hipotermia, por lo que nosotros procedimos a ingresar al canal y a rescatar a esta persona. Después de esto, ¿cierto?, tomamos contacto con personal de higiencias, ¿cierto?, quien llegó rápidamente al lugar, trasladándolo, ¿cierto?, al sespán de la comuna, donde se le prestaron los primeros auxilios por el tema de hipotermia que ya tenía. Bueno, en el momento de ver a esta persona que se encontraba en el cauce del canal de regadío, primero, la primera intención es tratar de salvarlo, tratar de ayudarlo y prestarle las primeras ayudas que los consumidores de cualquier persona, no importa la condición que tenga. Y la verdad, las cosas que lograr sacarlo, lograr ayudarlo y que de ahora saber que se encuentra bien, lo llena de orgullo, lo llena de satisfacción personal. Y tal como le digo, uno no lo hace por reconocimiento institucional o porque la gente diga, oh, lo hicieron bien. Lo hace porque le nació, porque son sus raíces la forma de la que lo criaron, de la que lo entregaron sus padres. Y después viene todo lo que viene haciendo Carabineros de Chile. Que tal como le digo, nuestro juramento lo dice. Hasta rendir la vida si fuese necesario y gracias a Dios no se dio eso. Pero se dio que gracias a Dios tenemos una persona sana, que está con su hermano en este momento en las cabras. Y que lo pudimos entrevistar con él y se encuentra contento en evolución. Tiene que estarse en la operación de su nariz porque tuvo una fractura en nariz que había al final. Pero se encuentra con vida y sangre. A ver, nuestros carabineros, ustedes saben, están siempre al servicio de la comunidad. Y si vienen en sus juramentos saben que dan la vida si fuese necesario. Y estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen en general. Yo creo que también es siempre importante destacar labores extras, labores que van más allá. Y en este caso quisimos felicitar aquí a su oficial y al cabo de Las Cabras. Quienes le salvaron la vida a una persona que se encontraba en estado de hipotermia en un río en la comuna de Las Cabras. Así que en ese sentido nosotros sentimos que es importante. Nosotros tenemos estos comités policiales todas las semanas. Donde coordinamos el actual de Carabineros. Cómo le entregamos seguridad a nuestra familia, tal como ha pedido el presidente Piñera. Y quisimos partir este comité en ese sentido también transmitiendo este refuerzo positivo. Porque creo que es tremendamente importante. Y transmitimos el agradecimiento que han visto ustedes de parte de la comunidad también hacia nuestros carabineros.